Voy a probar cómo funciona el Warzone en la Lenovo, la versión de Birddance, cuántos FPS tenemos y si ganamos la partida. Importante tener mínimo 4 o 5 kills ganando la partida. Me ha costado las configuraciones que a lo último y en medio por ahí les dejaré las configuraciones tanto de Radeon como de Warzone. Para que vayan a probar. ¡Comencemos! Para empezar busquemos cuartetos. Creo que habrá más oportunidades de poder hacer algo, al menos, decente. ¿O no? A este punto debemos recalcar que estamos jugando desde la Lenovo, jugando en un monitor de 34 pulgadas a 1440, bueno, reescalado. Puntos a tener en cuenta. Parece que busca rápido, ¿no? ¿Qué clase están usando ahora mismo en el Warzone Birddance, en el nuevo mapa? Porque he visto que estaba usando la meta y no me he dado cuenta, así que mirarlo. Lo que sí se siente es que está un poco más fluido. ¿Movimiento? Claro, y también muy realista. Bueno, para empezar vamos a dejarlo con esto. Está puesta a 1080 de un monitor de 34 pulgadas, 100 FPS, formato automático, antilar Radeon 2 puesto y ya les pongo lo otro. Pero antes déjame tu line, ¿no? Déjalo ahí, que no te cuesta nada, que es gratis. De momento vamos a 80 FPS, ¿eh? Ahí va. Así que atentos. Y vamos a darle. 70 FPS constantes, ¿eh? O sea, van a 80, pero suele ser constante los 70. Pero teniendo en cuenta que estoy jugando en el monitor, pues tampoco le puedo pedir que se vea muy, muy bien. Y nada más lejos de la realidad, no me había dado cuenta de un fallo que ustedes también le pueden pasar. Así que atentos. Ah, ya sé, claro, se me ha cambiado todo. Por eso es que en teoría, como ven por aquí, se supone de que no tengo las mejoras de Fidel Fidelity o de FSR 3. Por eso tenía los FPS altos, pero veía mal el juego. Un momento, esto se soluciona en 3, 2, 1. Ahora sí, pero hay un dato muy importante. Y es que se había activado la generación de Friends. Por eso lo sentía tan raro. O sea, parecía fluido, pero no se sentía tan bien. Así que mucho cuidado cuando hagan ese tipo de cosas de activar eso. Porque en esto no funciona. En la Lenovo no funciona. Así que olvidarse. Ahora ya lo hemos cuadrado, así que atentos porque voy a mostrarles. Ok, volvemos a tener los mismos FPS, pero con mejor calidad. O bueno, casi los mismos. Tampoco podemos pedir mucho porque estamos subiéndole. Como se ve ahí, estamos teniendo en torno a 70, 73. Y si miro para abajo, 70 todavía, 74. ¿Qué pasa cuando bajemos del avión? Al parecer me andan disparando desde el aire, así que tengo que huir. Porque me vienen persiguiendo. Aquí ha caído el compañero. Pero no tenemos ni un arma buena. No sé dónde se ha ido el que me estaba disparando. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo he hecho esa baja porque yo pensaba que era un arma automática. No me había fijado que era un arma de un disparo. Pero bueno. Al menos nos hemos llevado una kill. Bueno, a lo que terminemos este ocular les voy a mostrar algo en el radio. No, casi le hago la 13-14. Para tener mejor rendimiento debemos tener el último drive, que en este caso es el 25.3.1. Como ven, está actualizado. Y vámonos a los juegos. En el code, que aquí lo he añadido, aunque es un poco complicado. Si veo interés en este video y en los comentarios lo haré para que vean cómo lo añadí. Y pongan estos ajustes, ya que con ellos podrán obtener más FPS. Además de poner el super resolución virtual aquí, no el del juego. Y así podrán obtener máximos FPS como lo tengo yo y ningún problema. Y conseguimos unos ricos 70 y pico FPS jugando a buena calidad de imagen y en un monitor externo. Esto es muy importante. Pero antes les voy a mostrar esto. Como pueden ver, lo tengo en modo rendimiento y eso es con lo que estamos sacando. Pero si lo ponemos en personalizado, yo le tengo puesto para que cuando llegue a los 65, aquí abajo, llegue ya casi al tope de los ventiladores. Y le tengo puesto que suba de 33, el SPPT de 5W a 34 y el FPPT de 5W a 41 con 26W. ¿Qué es esto? Porque he hecho las pruebas y poniéndole más, dura un segundo y luego después como que con el calor se peta. Así que les recomiendo que no. De que más de 26, ya 26 está siendo bastante justo de que se te caliente más. Así que si quieren a lo mejor un ratito jugar así, pero el resto ponerlo en rendimiento. Pero si quieren darle un bus y jugar un ratito hasta que les aguante, pues le tiran. Yo por ejemplo tengo que hacerle la limpieza del ventilador porque está bastante sucio seguramente. Llevo ya más de un año sin hacerlo y eso hay que hacerlo cada X tiempo, dependiendo también de donde vivan y todo. Vamos a ver cómo funciona en rendimiento y ustedes me dirán en los comentarios a cuánto les va y si lo han mejorado más que yo. Cabe recalcar que ahora que le acabo de hacer esto y acabo de ver el video, se ve mucho, se siente la fluidez. Porque ahora mismo está en más de 80 y se siente bastante más la fluidez que antes. Pero hemos tenido ya un por ciento de pérdida. Que ahí lo pueden estar viendo. Un por ciento de pérdida de datos estamos teniendo gracias a él. Así que tener cuidado. Porque hace perder datos. Esto no ocurrió durante todo el tiempo. Así que estar atentos porque lo voy a ir mostrando. Solamente ocurrió en ciertos momentos puntuales que iré explicando. Hemos vuelto a la torre mítica de aquí donde cogíamos el camión de bomberos y todo eso. Cuántos memes y cuántos clipdiales no salieron de aquí. Desplotando el camión y todo eso. Y volvemos al camioncito. Típico. El camión típico con sesenta y tantos FPS encima de él. Soy el único que me hace raro verlos en el suelo otra vez así flotando las cosas. Se me hace muy raro. Demasiado raro. Me vino creo que todo el equipo. ¿Cómo no? Ah, no, era el mismo. Ah, no, sí, eran dos. Sí, eran dos diferentes. ¿Empieza el gular? ¿Empieza el gular? Vamos a ver si ganó este gular. Voy a ganar este gular. No, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me han tocado todos los ajustes del mando y no puedo, no puedo. Lo siguiente es que es como volver a aquella época mágica donde triunfó tanto, aunque sea el mismo juego y no esté tan bien implementado como cuando estaba en ese tiempo, pero da nostalgia. Y creo que por eso han jugado bastante Activision con nosotros, dándole un poco de nostalgia a eso. Y sí, si se están preguntando, ahora mismo tendremos, por aquí les iré dejando, 60 y pico FPS y cero pérdidas, parece que se ha estabilizado. Todo depende yo creo que del calor que tenga la CPU. Por eso les decía que tenían que tener bastante limpio su ventilador y lo limpiando cada mes, mes y algo, para que no tengan sus problemas y cambiándole la pasta térmica a una buena. Que si les interesa, para los que estén interesados voy a hacer un video próximamente, así que suscríbanse en donde les daré las indicaciones de cómo se cambia la pasta térmica, qué pasta térmica uso y cada cuánto la cambio, para que lo sepan. Y aparte de eso el ventilador de cómo pueden limpiarlo más fácil porque tiene su truco. Y como quien dice, a la tercera va la vencida. Esperemos que en esta sea la que ganemos la partida. Al menos que lleguemos de segundo puesto, ¿no? Así que, veámonos. Ok, caemos en muy mal lugar. Y me toca una escopeta. Una escopetita, vamos con pistola. ¡Eh! Las hago. Vale, cambiamos la escopeta, ya tenemos dinero para 2300 tenemos. De dinero, para poder comprar cositas. Me han tocado dos subfusiles. La Cree, bueno la Cree no, pero la Cree va bien, ¿eh? Lo que pasa es que me ha tocado en gris. Este es donde está apuntando. ¿Qué pasa, amigo? ¿Ya? ¿What's up, bro? Este no nos entiende. Eh, para sacar dinerito aquí. Dame dinero. ¿Por qué me sale como algo de los lados? Qué raro, sale como algo encima. No sé si alguien se ha dado cuenta. Sale algo encima el cajero automático. ¡Eh! Aquí hay un franco. La R, la LR. Esa era buena, ¿no? Había una que mataba de un tiro. ¡Eh! Aquí. Vamos a sumarnos aquí. ¡No veo a los compañeros! ¿Ya nos marca a los compañeros dónde están? ¡No me marca! ¡Ah! Que me... La mira me marca. ¿Cuántos metros está? Este me ha aludeado todo. Me ha robado todo. Me va a subir al techo. ¡No! La mítica torre campeón. Estoy a 164 metros. Ah, o sea, donde no llega el disparo directamente no me pone los metros. Aquí hay alguien que lo vi pasar en el coche. Pero yo estoy aquí como muy asomado. Ok, esto no me carga las texturas al fondo. Vale, lo veo. Ah, se me fue. Creo que no me ha cargado las texturas. Podríamos cambiarnos el subfusil, ¿no? Al menos. ¿Quién le está disparando? Ah, vale, lo veo, lo veo. Y a mí me están disparando al otro lado. Por culpa de eso. Y me quedé pegado. Me quedé pegado al barril. ¿De dónde está la torre? La torre parece que estaban disparando. No tengo placas. No tengo placas. No me marcan. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Sin placas. Ah, quedó un tiro. Estaba disparando de alguien al fondo. Placa se quedó. Rabea dos plaquitas. Vale, lo veo aquí arriba. Aquí arriba estaba. Si se habían preguntado cuánta distancia hay del avión a la torre, 160 metros. Lo he tirado. Que lo he tirado. Que lo he tirado. 92 metros. Que lo he tirado. Esta es la partida. A la tercera va la vencida. Esta es. Ahora, lo que no sé es dónde cayó el look. Otra vez le quité la placa. Me han marcado. Me han marcado. Y lo que me volví a quitar la placa. El compañero creo que lo tiró. Creo que el compañero lo tiró. Ahí vamos a poner el coche. Una bala, una bala, compañero. Bien. No, no. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Que de repente parecí muerto. ¿Qué pasó ahí? De repente aparecí así sin más. Ya en el gola sin haber hecho nada. ¿Vieron eso? Y ojo porque voy a 20 de pin supuestamente. Y tengo 87 FPS. Y para no hacerles el cuento largo. Y el chiste que hizo Activision en este juego. Que siguen las mismas. Es que volví. Estuve jugando en el gola. Lo gané. Y aparte de eso. Volví a caer. Pero de una manera muy graciosa. Que esta vez Activision se ha salvado. Y Warzone en Verdan no tiene nada que ver. Pero... ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Esta es! Ah, la cosa es ver dónde caemos. Me pareció ver uno allá abajo. Porque los compañeros están esperando. Me parece que por aquí estaba la caja antes, ¿no? La tienda, perdón. La caja. Ahora estos son. Espero que no... ¡No! Se acabó. Hasta aquí llegué. Y mirad esto. Les dejo esto de... Jugar ustedes por mí. Les dejo aquí la configuración. Déjame decir Radeon que deben poner. Ah, por cierto. ¿Les gustó el Verdan? ¿Les gustó el Verdan?